Me gustaría que me contaran ustedes, así, experiencias tanto que han tenido con clientes o de ustedes propias, personales, porque uno cuando parte, y creo que en todas las cosas, cuando uno hace algo mal, dice, puta la callé, huevón, puta la callé, la hice mal, o oye, ¿sabés qué, puta, se me corrió la rayita para el otro lado y en verdad el tatuaje quedó mal? El peor tatuaje que han hecho y... El lugar más raro. Y la crítica también, la crítica más cuática que han tenido un cliente que, oye, no, es que no me gustó, te voy a demandar, no tengo idea, ¿le ha pasado algo así o...? Esas cosas no pasan acá. Sí, creo que en la carrera, después de tantos años, pasa y pasan muchas cosas. Creo que sí ha pasado una cosa de cada una. Y dentro de eso, historias con clientes de que, como decís tú, son de repente inseguros, que salen y llegan a la casa y te mandan el mensaje como, no me gusta. El párrafo, me arrepentí. Uno transpirando helado como... Pero te mandan el párrafo como, oye, yo confentí, qué sé yo. Fue también en los primeros años. O sea, de tres o cuatro primeros años tatuando, había cagada tras cagada, así que no era normal, estaba aprendiendo. Y ahí va el... Uno crea ese el cuento para poder seguir avanzando, porque si te llenáis del comentario negativo del cliente, te podés ahogar tú mismo. Lo que pasa es que tú ahora, con la experiencia un poco, igual tú miras el cliente... Acerca del micro. Lo lees. Lo miras y le decís, compadre, no estáis convencidos de tatuarte. Por muy la raja que me quede el tatuaje, no va a quedar bien para ti. Claro. Entonces tú lo lees un poco y decís, bueno, compadre, no. Date una vuelta, dale una vuelta. ¿Le vi también un poco la estructura al personaje? Sí, lo leí harto. Ah, lo leí harto. Sí, por ejemplo, bajo, chico, flaco, alto, muy alto. No, la actitud, la actitud de... Oye, es que ya sí, cuando se empiezan a fijar como los defectos del tatuaje, más que las virtudes del diseño. Entonces tú decís, compadre, buena onda, no necesitamos tatuarnos, ¿cachai? Relájate, porque ahí ahorrá todo eso que hablábamos, ¿cachai? Que te llegue el rosario, básicamente, y... Ahí podemos también ver algunos mitos, por ejemplo. Una persona que tenga la piel muy blanca, ¿se puede tatuar? Sí. Y con donde mejor queda. Ah, ¿en serio? La piel de Corea no se agrega. ¿Cuántas te tiene? Porque al final esa piel... ¿Cómo está, po, weón? Es más difícil de cuidarla, por eso se cuidan tanto de piel blanca. A ver, muestra. Pero el tatuaje se catiza increíble. Sí, sí, sí. Ya, pero necesitas mucho más cuidado que... Pero yo conozco gente más blanca que vos, weón. Sí, obvio. Mucho más blanca. Esta es la clase teórica, po. Esa fue la clase que le hice. La clase teórica. El primer tatuaje me dijo, así se tatúa y me empezó a enseñar y todo el cuento. Y este fue el tatuaje. ¿Cuántos tatuajes tenés? ¿Los tenés contados, Silvestre? No. No sé. ¿Ya perdiste la cuenta? Treinta. Ah, ya. ¿Y tú, Max? No, ya perdí la cuenta hace rato. Ah, ¿la una? Ya. Porque algunos se van combinando, va y perdiendo. Tengo una pierna en blanco, con tres tatuajes, y las costí un poco y todo lo más, ya casi completo. Bueno, el Sanky no tiene tatuaje. Y la cara. Yo no tengo ningún tatuaje. No tiene ningún tatuaje. Un gran virgen. Claro, yo le hablo de compropiar los tatuajes porque tengo, todos mis amigos tienen tatuajes. ¿No te miran raro la gente en la calle? Me miran raro. Me miran raro. Y eso es lo que les quiero preguntar. Yo creo que las generaciones, hoy día, el tatuaje es algo como, que algo bonito. Antes era como, lo veían como, no sé, mis papás, por ejemplo, le preguntan. Y me dicen, no, ¿cómo te haces un tatuaje, weón? Pero, ¿cómo se te ocurre hacer un tatuaje? Qué feo, te dicen. Le digo, compadre, hoy están todos tatuándose, ¿cachai? Lo mismo, no vas a conseguir pega. Oye, hazte un tatuaje pero que no se te vea, ¿cachai? Total. Tu cuerpo es tu templo. Sí, yo no se raya. Yo lo viví con mi familia, con mi papá, cuando llega tatuándome, lo escuadraba y era un caos. ¿Qué te decían? No, se agarró la cabeza y realmente no hablaba por tres semanas. No te puedo ni chicotear, pendejo de mierda. Y uno va evolucionando junto a la persona también. Yo creo que uno les va demostrando que la vida no es como ellos pensaban, de que al final no podía hacerse este arte en el cuerpo. Claro. Hoy en día te avala y te aplaude con cada estupidez que uno hace. Pero sí fue un proceso largo y también con la gente que te rodea, porque al final va a ir a la farmacia y de repente alguien que no encuentra el marciano entrando como en ese, Satanás. Fuera huevo, ¿alguien ha cruzado la calle solo con verte? Yo creo que sí. Yo veo situaciones así. ¿Cómo que me van a saltar así? Puta, huevo, van a ir de noche, no sé. Me refiero a que alguien tal vez mayor piense, esta hueona acaba de salir en cana. Me di con buzo y suena. No sé, huevo. ¿Cachai? Ese era el pensamiento antes. De hecho, tengo una pregunta de la tercera edad que traje. Se los voy a leer. ¿Sí? Sí. Dale Sanquito mientras que la busco. Porque en este programa producimos. Producimos. Oye, yo quiero... No, la cagó la reunión de pauta. La reunión de pauta. Oye, yo lo que quiero preguntarle, porque hay un mito de los tatuajes, lo he escuchado harto, que tienen que ser impares. Tú tienes que hacerte tatuajes impares. Eso es mentira, ¿no? ¿Dónde escuchas? Como que si no es mala suerte. Es para que uno vuelva, ¿no? Ah, claro. Yo creo que después... O sea, es que tenés que hacerte uno más porque hay que pagar, huevo. No sé, nos vemos mañana. Es lo que dicen ustedes para que vuelvan para cobrar más, huevo. Yo creo que sí. Es una estrategia marketing, yo creo. No creen en esas cosas. Como, no, tenés que hacerte tres tatuajes, no dos, porque si no... Yo no había escuchado eso, te juro. Los impares son clásicos. Uno lo había escuchado. En todos lados. ¿Ah? Hace más tatuajes nomás. Yo no tatúa eso. Bueno, y lo otro es eso. Es la adicción al tatuaje. Porque es así uno y parece que cagaste. Es como... 100% cierto. 100%. Así uno ya no para ahí. A mí me pasa que uno hace muchas novedades en tu cuerpo al día a día. Al como criarlo porque uno lo mantiene, lo cuida, lo sana, lo cicatriza y después termina y después eso termina siendo un lunario en tu cuerpo. Claro. ¿Qué pasa? Esa satisfacción de como tener otra cosa en tu cuerpo, más que el dolor, más que el tatuaje, es como de tener, de criar algo, de... Claro. Es muy loco, Juan. A mí me duelen, o sea, horrible. Pregúntale a Silvestre, este bueno, yo no aguanto porque lloro, grito. ¿Cachas que una vez? La primera censura que tenemos que hacer en este programa. Este bueno es un maraco, pero así te la digo. Segunda censura que hay que hacer. Al conductor se le olvidan las palabras que no se pueden decir en este programa. Ya, ya. Esa palabra, justo esa palabra, no se puede decir. Ya, pero sí, lo sé. Le dije a él así. Está bien. Gracias. La guata, la guata, y dije, ya voy al baño y vuelvo. Y voy al baño y vuelvo. Este bueno se estaba tatuando él. Mentira. Para terminar rápido porque le olía mucho. No. Y se estaba terminando el tatuaje él. Raro. Raro. Nunca me había pasado eso, güey. Me han dicho eso, es raro. Nunca me había pasado eso. Especiales y raros son. Oye, pero. Partimos hablando de eso. Sí, pero. No se recomienda tatuarse a uno mismo, pues. Ustedes que son profesionales. Ah, sí. Claro, si vas a tatuar, pero si soy un cabro de 20 años, porque ahora te puedes meter, no sé, en cualquier página, comprarte una maquinita, lo hablábamos la otra vez. Así es, la mejor forma de aprender es tatuándose uno. Ya. Sí o sí. Sí o sí. Pero algo de regulación tienes que tener, pues. No comprarte la máquina. Nunca me he tatuado en la vida y me empezó. Es como cuando llegó siempre a aprender y le dije, ya, ármate la mesa, vaya y tatuarte tú mismo. Y partió tatuando y me fui a almorzar. Ah, la uña. Así fue dado. Duró dos minutos. Dos minutos. Me llevo al estudio y tenía la cagada, la madre, el pobre uña, ya sufriendo. Desangrándome en el box. Se la arreglaste después, ¿o no? No, sigue ahí. Claro, claro. A ver, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Pero qué? Si te calzoncillo en calzoncillo, ¿qué? No, no tengo calzoncillo. Bueno, en pelota, entonces. A ver, dale. ¿La cámara está captando esto? Sí, perfecto, ya. A ver, dale. Ese fue él. El Cernoso. El, el. A ver. Eso. A ver, muéstralo. ¿Se ve? Aquí, aquí. Digne, Juan. A esta cámara. Digne. Silvestre, ahí. Oye, pero ese, bueno, ese es este emblema de cabalera. Ah, me lo pido, hola. Yo quería que la tienda me quedara ahí, güey. Emblema cabalera. Emblema cabalera. Ahí en la... ¿Tú te harías eso, Sanky? No, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que le tengo miedo a la aguja. A la aguja. Le tengo mucho miedo a la aguja, Juan. Sí. Ahí somos dos. Es que yo igual, imagínate. Pero es que yo solo... ¿Cómo? Es que... Es que... Espera, esto tiene que ser una broma, ¿verdad? No, no. Al sacarme sangre, que cuando ya la aguja pasa a la hipodermi, sino que ya pasa a todas las capas de la piel, yo igual, desmayado, trauma, trauma, trauma. Y te tatúas igual, estás entero tatuado y... Me tatúo igual, por eso me da tanto nervio cuando me tatúo y me duele tanto. Bueno, y cuando yo tatúo a alguien una parte como un pliegue de brazo, que es como una piel delgadita, me transpira el agua, me raja. Uh, cacha, pero cacha que... Que sí, que el dueño de cabalera le tenga fobia a la aguja. Claro, claro, ¿cómo? Es que son totalmente diferentes, la aguja del tatuaje te rajuña la piel. Mmm, ya. Son dos milímetros, llega a la dermis, que es la que va en el medio de la piel y queda ahí, ¿cachai? Y la sangre que sale porque de repente pasaste la hipodermi o... Pero es muy nula. O sea, ¿sabes qué pasa? Que es una aguja a propósito también la del tatuaje versus... A ver, algo que te saca sangre igual. Sí, claro. O sea, tú te vas a tatuar, sé que la hueá... Te da pareja, la hueá. ¡Mal! O sea, es terrible. No tiene esa profundidad también heavy que tiene la aguja.